bueno señores así que gracias a ustedes por llegar acá les vamos a soltar el audio donde vitaplex dice vitaminas dice que chino se cogió a la chenta él acá lo dice él se puso a contarme esa historia cuando yo no quería saber esa historia a mí no me importaba eso a mí no me importa eso pero él se pone a contar que chino se cogió a la chenta eso a mí no me interesa eso a mí no me importa porque yo lo que quería saber era lo del tripón pero como el vitaplex se pone en su punto que tengo que pagarle 300 dólares para que él me cuente pues decidí ya no hacerlo y no lo hice sea muchos de ustedes no le gusta que no le guste no estoy para agradar a todo el mundo acá eso se los digo escuchemos este audio primero de vitaplex no tenga pena amigo este sujeto pero no lo hizo toda la sopa que el chino cogió a la vicenda que ahí está ahí está el mismo dice chino se cogió a la chenta a mí no me importaba eso a mí no me no me interesaba decirles que a ustedes que ustedes se dieran cuenta de todo eso pero como ellos después allá se ponen a hacer chiste a dar sus versiones se los muestro para que digan para que se den cuenta que sí es cierto que sí es cierto de eso que les digo y ahí está el vitaplex lo dijo a mí no me interesa eso después él se pone a a decirme también que sí que sí yo quiero que me cuenta el chisme de que se quiso pegar con con zóculo en la en la cantina escuchen este pedacito para que vean que él me lo mandó pero lo que él quiere que yo le mande los 300 pesos los 300 dólares eso no va a pasar porque yo nunca lo voy a mandar escuchen esto este audio me lo mandó él directamente a mí escúchenlo no pero no no se tocó contra el chisme de la visión de esto porque no debemos ver con su club que no se acogió a la policía pero la policía es amigo ahí claramente él dice primo manolo él él exactamente él dice y que todo esto él me suelta el chisme pero que yo le mande los 300 dólares yo no le voy a mandar eso es tirar dinero a la basura para qué para que se va yo dijera si él pues lo invirtiera no sé en sus hijos en en cualquier cosa en comida pero no es dinero tirado a la basura que no vale la pena entonces no así que ustedes lo saben porque lo dijo y yo lo tenía que sacar para que vean que es cierto lo que le estamos diciendo si es cierto que eso pasó o no eso yo no lo sé a mí no me consta yo se los muestro porque evita plex lo dijo vitaminas lo dijo y ahí está gracias a todos ustedes que llegaron a ver este vídeo se les quiere y lo miramos en un próximo vídeo andamos al millón y activados gracias